De hecho, el departamento, el señor no quiere hacer nada en las trayguitas, las rentas carísimas y no quieren hacer nada también. Entonces, hay mucha necesidad y a veces por la autoridad abusan de las personas, pero sí, definitivamente, senadora, necesitamos mucho de su ayuda y no queremos que sea la última reunión. Queremos que esta sea la primera y que sigamos, porque queremos darle un seguimiento a todo esto para no nomás decir, oh, nos miramos y ya, no se pasó nada. No, nosotros queremos seguir trabajando con usted en equipo y sabemos que usted está también ahorita ayudándonos bastante y sabe que cuenta con nosotros también. Yo la apoyo totalmente en su campaña y todo y ya sabe que cuenta conmigo y cuenta con nuestro grupo que está aquí. Entonces, lo que podamos hacer y ojalá que nos siga viniendo a visitar para seguir dando seguimiento pues y que no lo más quede en esto, que nosotros queremos trabajar junto con usted y que haya cambios positivos aquí en la comunidad, porque de verdad hay mucha necesidad.